ok you guys in this video I'm going to show you how to make a different pattern so I hope you guys like it but this time I do not come to talk so I hope you guys can understand me better we come to begin now the strings gonna be in this order from the beginning hola en este video les voy a mostrar cómo hacer un patrón diferente y bueno yo espero que les guste los hilos van a ir acomodados en esta orden desde el principio y bueno ya empezamos a ver si les gusta vamos a hacer un espacio acá arriba moviendo las hebras un espacio hacia tu derecha cuatro hacia tu derecha cuatro hacia tu izquierda así ahora contamos dos cuatro dos cuatro entonces la número cuatro de la derecha va arriba hacia la derecha la número cuatro de la izquierda va arriba hacia la izquierda así ahora vamos a meter esta que está aquí abajo la de la derecha esta que está aquí arriba hacia la derecha la bajamos hacia la izquierda la que está hacia la izquierda la bajamos hacia la derecha así ahora vamos a hacer un espacio arriba otra vez un espacio hacia la izquierda un espacio hacia la izquierda así movemos cuatro hacia la izquierda ahí ya tenemos dos espacios para poner las hebras que tenemos cruzadas aquí en medio la de la derecha arriba hacia la derecha la de la izquierda arriba hacia la izquierda la de la izquierda arriba hacia la izquierda así ahora contamos una dos tres cuatro y vamos a poner esta hacia abajo dándole un jalón siempre hacia la izquierda dándole un jalón siempre hacia la izquierda así la que se sigue hacia arriba la que se sigue hacia abajo la que se sigue hacia arriba la que se sigue hacia abajo la que se sigue hacia arriba así ahora hacemos lo mismo con estos de acá uno, dos, tres, cuatro hilos agarramos este le damos un jalón un pasito hacia la derecha y lo ponemos así así la que se sigue hacia arriba la que se sigue hacia abajo la que se sigue hacia arriba la que se sigue hacia abajo la que se sigue hacia arriba así vamos a repetir estos vamos a decir que dos pasos otra vez le nombro yo dos pasos a esto este es un paso este es un paso ahora vamos a poner el de la derecha abajo hacia la derecha el de la izquierda abajo hacia la izquierda entonces ahora otra vez acá arriba este es el otro paso que yo les digo así porque repites estos dos pasos todo el tiempo este paso lo repites todo el tiempo entonces esto es uno, dos, tres vamos a decir que cuatro pasos con este agarras el de la derecha lo subes hacia la derecha el de la izquierda lo subes hacia la izquierda ahí ya tienen cuatro pasos entonces es uno cuando separas las hebras de abajo es dos cuando pones las hebras de aquí en medio y luego este de acá cuando separa las hebras de arriba ya son tres y cuando subes las de abajo hacia arriba ya son cuatro pasos entonces son cuatro pasos los que debes de seguir una y otra vez hasta que termines tu brazalete en realidad así es como es bueno otra vez uno, dos, tres, cuatro la hebra número cuatro la hebra número cuatro la bajamos dando un jaloncito hacia la izquierda así la que se sigue la ponemos hacia arriba la que se sigue la ponemos hacia abajo la que se sigue hacia arriba la que se sigue hacia abajo la que se sigue hacia arriba ahora los hilos de la izquierda uno, dos, tres, cuatro le damos el jaloncito hacia la derecha así el que se sigue lo ponemos hacia arriba el que se sigue lo ponemos hacia abajo el que se sigue lo ponemos hacia arriba y el que se sigue lo ponemos hacia abajo el que se sigue lo ponemos hacia arriba así entonces vamos a continuar aquí este es el primer paso así es como yo le nombro cuando separo estas hebras y luego este es el segundo paso poniendo la de la derecha hacia la izquierda y la de la izquierda hacia la derecha dos ahora el número tres que es separar las hebras de la parte de arriba así cuatro hacia la derecha una, dos, tres, cuatro hacia la izquierda y este es el número cuatro donde pones la de la derecha arriba hacia la derecha la de la izquierda arriba hacia la izquierda entonces continuamos uno, dos, tres, cuatro bajamos la hebra número cuatro dándole un jaloncito hacia la izquierda así la que se sigue hacia arriba así la que se sigue hacia arriba la que se sigue hacia abajo así ahora las de la izquierda ahora la número cuatro salete bueno ya regreso cuando tenga unas tres o cuatro pulgadas para que veamos como es que nos va a quedar nuestro patrón ya regreso bueno cuando hayan hecho unas cuatro pulgadas más o menos se les va a mirar así bueno yo espero que les gusten mis videos tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes y bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me pueden dejar y no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos